Les cuento que el aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra en unas condiciones de verdad deplorables. Vean estas fotografías. El piso todo roto, goteras y baldes a medio camino. Y bueno, hay algunos lugares donde ni siquiera hay piso. Imágenes como estas han causado fuertes críticas contra la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Porque las quejas en redes sociales sobre la presencia de goteras, encharcamientos o paredes dañadas en la Terminal 1 son ya una constante. Hay goteras en las salas de última espera o pasillos, encharcamientos en las puertas de ingreso o en la zona de bandas para recoger el equipaje, en especial en los días de fuertes lluvias. Paredes dañadas, piso con azulejos quebrados o sin azulejos. Además de los baños en mal estado, que propagan el olor a drenaje en las salas aledañas. Las autoridades del aeropuerto aseguran estar conscientes del estado que guardan las instalaciones. E insisten en subrayar que tienen ya 69 años de antigüedad. Estamos realizando cambios de todo el sistema de drenaje que está en muy malas condiciones. Estamos cambiando en su totalidad al 100% la tubería de desagüe que baja de las azoteas. Y en la parte interna, pues estamos diariamente desasolvando todos nuestros drenajes. O sea, no paramos con el mantenimiento. Esta es la azotea de la Terminal 1. En esta área de 85 mil metros cuadrados, se cruzan kilómetros y kilómetros de tuberías y cables. Aquí se realizan gran parte de las labores para corregir las goteras provocadas por las lluvias, las tuberías dañadas o problemas en el aire acondicionado. Tenemos que recordar que las lluvias que se han presentado este año han sido completamente atípicas, de tal forma que no habíamos tenido un control para poder subsanar esas situaciones. Bueno, hay algunos lugares donde ni siquiera hay piso. De verdad es una vergüenza y es una tristeza que el aeropuerto esté en estas condiciones. Sobre las molestias generadas por el cambio del piso en el largo pasillo que atraviesa las salas de última espera, los encargados de la remodelación explican que el actual azulejo tiene 10 años de uso y que será sustituido por uno de mejor calidad. Y respecto a los baños, explican que se trabaja en la modernización de 100 de los 214 sanitarios ubicados en zonas prioritarias de sus instalaciones. Estos trabajos son de ampliación y reordenamiento, así como rehabilitación del drenaje que desaloja las aguas sanitarias y pluviales. Estamos dando justamente una renovación al aeropuerto de tal forma que nos pueda vivir muchos años. De acuerdo con los planes de obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para el 31 de diciembre concluirá la sustitución de los 200 mil metros cuadrados de piso. La impermeabilización lleva un 80% de avance, se prevé concluir a finales de noviembre. Sobre la modernización de los 100 baños, 66 ya fueron terminados, los 34 restantes estarán listos el próximo año, y los drenajes pluviales estarán 100% terminados a finales de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!